2, 1 ¡Cuidado, eh! ¡Dios, qué guapo! Chavales, hemos pinchado, o sea, está la policía ahí A ver quién desata mis nudos Está la policía, hemos pinchado ¿Pero esto es ilegal, eh? ¿Tienes, sí o no? ¡Sí! ¡Pues voy a afrontar! ¡Una, dos, tres! ¡Hey! Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo En el día de hoy, me acompañan por aquí Jesús, Juan y el famoso Hugo Me han pedido mi foto y a ellos, no, a nadie ¿A nadie? Solo a Hugo, pura bromas, eh Bueno, chavales, hoy os traemos una de nuestras locuras En el día de hoy se me ha ido bastante la cabeza Como os acordáis, hace poco subí un vídeo En el que montábamos un columpio gigante con la cama elástica Pues en ese vídeo muchos me comentasteis Que os hubiera gustado que al hacer el columpio hubiéramos hecho mortales En la cama elástica, así que por esos comentarios Se me ocurrió el vídeo de hoy, que básicamente consiste En que vamos a montar la cama elástica Encima de un árbol y vamos a hacer mortales en él Esta vez no haremos columpio, haremos que la cama elástica Sea fija, la pondremos a unos 3 o 4 metros De altura y haremos mortales Mira, tenemos 1, 2, 3 y 4 árboles Como veis, a una altura de unos 4 metros Más o menos, la idea es poner la cama elástica Aquí en el medio, una cuerda que vaya de la cama A cada uno de los árboles Cuando las cuerdas hayan pasado por cada árbol Levantar la cama elástica para que se quede a esta altura Y hacer que la cama elástica se quede flotando Pues a esta altura de unos 4 metros Como veis, es una ida de olla, no sé si va a salir bien Si lo estáis viendo en Youtube es porque ha salido bien Además estamos en un maldito parque, o sea, en cualquier momento Viene la policía y nos echa Bueno chavales, vamos a ver si nuestro invento funciona Ya sabéis, si queréis más vídeos de camas elásticas Reventad este vídeo a likes, que es una auténtica locura Y si no estáis inscritos, suscribíos al canal Y bueno, vamos a por la cama elástica y a montarla Muchos nos preguntáis que cómo montamos la cama elástica En tanto sitio diferente, así que hoy Os voy a contar el secreto A ver, de normal usamos el coche de Juan Que la cama elástica cabe al milímetro Pero hoy como no hay coche, toca usar un carrito del supermercado Vale, aquí va la cama elástica Algunos centímetros más tarde Esta es la agoría del Juanito Aquí es donde guardamos la cama elástica Ahora toca bajarla abajo y cargarla en el carrito ¿Qué te has encontrado ahí Juan? Carrera, carrera Dos paracaídas con un muñequito atado Carrera Tres, dos, uno ¡Eh, que vuelve, que vuelve! ¡Vamos! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Adiós! ¡A gente herido! ¡A gente herido! Bueno chavales, vamos a montar la cama elástica en el parque Ya tenemos la cama elástica montada Como veis, sin patas, porque hoy no la necesitamos Ahora vamos a atar una cuerda en cada lado de la cama elástica Pasaremos la cuerda por cada rama de cada árbol Las levantaremos a modo de polea Y cuando la cama elástica esté flotando Subirá Juan a cada árbol y hará un nudo de los suyos Que dependemos de quién el día de hoy, ¿eh? ¿Quién la testeará? La suerte, la haremos la suerte Porque esto, es que si se cae esto Es un esguince para nosotros, ¿eh? Imagínate, si caes de dos metros ahí al suelo ¡Plas! Así que vamos allá con los nudos Y vamos a ver si funciona el invento ¡Perfecto! Vale Eso de ahí no lo saca nadie Ahora, hay que pasar la cuerda por una rama ¡Oh! ¡Arriba, lleno! Ya está, ya está Las tijeras de corte Vale Primera cuerda Ahora esto haremos como a modo de polea ¿Sabes? Iremos estirando todos a la vez Y la cama elástica se levantará Ya tenemos dos cuerdas atadas Más o menos creo que vais pillando la idea Ahora faltará una por aquí que irá a este árbol Y otra ahí que irá a ese árbol Y si aguanta, haremos saltos en el aire Algo así como montar la cama elástica en el árbol Montar la cama elástica en el aire No sé cómo titular este vídeo Pero bueno, vamos a seguir y a ver si sale bien la idea Como se aguante la cama elástica ahí arriba Con cuatro cuerdas de nada Podré decir, de pequeño no tenía una casa del árbol Pero tengo mi cama elástica del árbol, ¿eh? Sí, sí, es que con cuatro cuerdas de nada, ¿eh? Voy a ver por qué rama la paso Vale, perfecto Tercera cuerda completada Es que fijaos en el panorama Una cama elástica aquí en medio del parque Cuerdas a los árboles No sé, esto es muy aleatorio Vamos allá con la última cuerda Y probaríamos el invento a ver si funciona Imagínate que estás ahí arriba en la cama elástica Y te caes Que la cama elástica se cae Y tú con ella Es fatal, ¿eh? Es responsabilidad mía, ¿eh? Bueno, volvamos a levantar la cama elástica Chavales, mirad cómo ha quedado la cama elástica Vamos a ver quién va primero Manita negra Último 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 A uno o a tres A uno Venga, tira el papel Tijeras Jesús, para arriba El más alto es Oh, shit Vale, pues me tiene que subir alguien al cuello ¿Quién va a ser? Javi, Javi, que tiene piernas Vale, vale, lo intento Yo fácilmente con mi salto súper poderoso puedo llegar ahí Pero no quiero Es que Jesús es el más alto y ni la toca, ¿eh? A un 82, pues sí A dos metros de altura está Ay, que está muy alto Es que no llega, no llega No llego, no llego Claro, es eso En plan Ahí, ahí, ahí Déjate el pecho Ayuda Eh, está, está Eh, ¿funciona? ¡Funciona! ¿Qué dices, loco? Da miedo, ¿eh? Saltar Es que cuatro cuerdas están aguantando una cama elástica ¿Qué cojones? ¿En serio esto aguanta, tío? ¿Que salta? ¡Vac! ¡Vac, vac! Uf Es que fue de coño Si cae de plancha y se va a... ¡Jajaja! ¡Va, Jesús! Dale sin pensar Quírate una de culo para probar ¡Vamos, Jesús! Eso aguanta, eso aguanta ¡No te vas a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Qué buena! ¡Rol! ¿Qué? Un tornillo ¿Un tornillo? ¿Cómo que un tornillo? Madre mía, la cámara, estoy perdiendo tornillos Eh, es que se desmonta antes que se rompe En mis nudos, eh? No hay ningún equilibrio aquí, eh Va a hacer un back ¡Vamos! ¡Esta! ¡Yeah! ¡Qué buena! ¡Vuela, lo! ¡Yeah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bravo! ¡Brutal, loco! ¡Buena! ¡Buah, se ha doblado la cama elástica otra vez, tío! ¡Ostras, que sí se ha doblado! ¡Mira! Este lado está para abajo ¡Y aquel para arriba! ¡Mira, graba lo de aquí, loco! Aquí se aprecia como esto se va para abajo Y esto está como recto No sé, esto es muy extraño ¡Pero mira, 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 al final no ya! ¡Hemos deformado el hierro! ¿Cómo te lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Casi, casi, casi! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Yeah! Nos hemos dado cuenta que la única cuerda que hemos atado al árbol Está súper destensada Así que vamos a volver a hacer el nudo Pero atándolo al hierro como hemos hecho con el resto de nudos Volvemos a tensar la cuerda Me subiré yo Luego se subirá Juan Y veremos qué tal Unos momentos después Chavales, llegó mi turno Ya hemos reforzado la cama Voy a probar a ver qué tal Y a ver si hago algún mortal ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Uah, chaval! ¡Qué guapo, loco! Vale, ahora entiendo tu miedo Mirad, chavales Esto es lo que veo yo Estoy encima de la cama elástica A dos metros de altura Viendo todo el parque, tío Y esto se mueve, que flipas, chaval ¿Cómo has hecho un vaca aquí? Es súper inestable ¿Tiras a saltar? Vale, sí que se puede, sí que se puede ¡Uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuidado, eh! ¡Dios, qué guapo! ¡Mira! ¡Cuidado, eh! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Le da miedo! ¡Me cago, me cago! ¡Vale! ¡Wow! Luego lo repetiré cuando vuelva a subir Si veo que este vídeo es muy apoyado Seguiremos haciendo vídeos con la cámara elástica Ya sabéis que tenemos pendiente hacer surf con la cámara elástica Atándola a un barco Os dije que cuando hiciera mejor tiempo lo haríamos Así que por marzo o abril le daremos a ese vídeo Bueno, chavales, ahora le toca el turno a Juan Que aún no lo ha probado Y luego veremos si hacemos alguna locurilla más Así que, Juan, ¿estás preparado? Sí Vamos a darle ¡Qué potente, eh! Mira, mira cómo se mueve ¡Fuerte ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso ya iba! ¡Eso ya iba! Os voy a mostrar cómo es la cámara elástica Y voy a back ¡Fuerte ahí! ¡Eso! ¡Alo, alo, alo! ¡La GoPro! ¡Fuerte ahí! ¡Eso! ¡No! ¡La GoPro! A ver... Vale, está entera, está entera Bueno, chavales, guapísimo esto Ya cada uno hemos probado unos tricks Ha estado muy guapo En serio, la sensación ahí arriba es de miedo Porque estás como temblando Encima si te caes es que te destrozas Y ahora vamos a pasar a saltar Del árbol a la cama elástica Vamos a ver si nos vemos saltar de mortal Y si no, pues saltaremos de pie Va a empezar Jesús Que lo teníamos ahí de cámara ¿De pie o de mortal? Es que aquí no hay sitio para hacer mortal Es que fuera coño No Está lejos, eh, de ahí, eh No se aprecia, pero... A ver, en cámara parece que no Pero desde ahí arriba se verá diferente Mira cómo tengo los pies ¿Cómo se ha caído aquí un mortal, loco? Bueno, ya ves Es que no te caben los pies Pero yo creo que de mortal sería de aquel, eh Sí, de aquel árbol de ahí enfrente Creo que sí que se puede saltar Como se parta la cama Me cago Vamos, la cama ha aguantado A ver, llevamos media hora Intentando escalar el árbol Total, porque al final igual ni me atrevo Creemos que tenemos ya la solución Me voy a sentar en el cuello de Jesús Me engancharé esta rama de aquí abajo Intentaré subir Ahí Gira, gira, eh Buah, lo has hecho más difícil, loco No, no, ahí está Trás, atrás Vamos, Javi Dime, tío, ¿no? Sí Pues voy a el front ¡Tres! ¡Oh! Qué miedo No, el front no da miedo Comparado con estar ahí arriba no da miedo Chavales, hemos pinchado, o sea Hemos pinchado A ver quién desata mis nudos Está la policía Hemos pinchado Pero esto es ilegal Hombre, pues A ver, no está estipulado en el código penal No montar camas elásticas en los árboles Pero Hago un front, hago un front delante de la poli ¡Ah, todo fue un maco! ¡Oh! Te has quedado sin probarlo Te has quedado sin probarlo Yo quería Yo no hago elástico Estaba haciendo un vídeo para youtuber El policía era buena gente, ¿eh? Era buena gente Nos ha dicho que lo quitemos y ya está Estaban dudando Voy, no voy Pobres chavales Están acabando ahí su vídeo Estaban dudando porque decían ¿Esto qué? ¿Qué narices están haciendo? Bueno, chavales Pues tengo que recoger Al menos hemos podido saltar Hemos podido saltar de los árboles Menos Juan, que está ahí con las ganas El pobre Ya estaba casi Y lo han echado Bueno, chavales Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Ha estado muy guapo Al final nos han echado Pero era lógico Estamos en un parque Una cama elástica gigante en los árboles Era lógico que nos echaran ¡Pam! ¡Hola! Nos lo hemos pasado súper bien Esperamos que os haya encantado este vídeo Tenemos muchas ideas para hacer Como no he subido vídeo Pues se han acumulado las ideas Así que durante estos días Las seguiréis viendo Reventad el vídeo de likes Suscribíos si no estáis suscritos al canal Compartid el vídeo con amigos Y suscribíos a mi canal Y el de Jesús Estos meses los vamos a petar Sí, pero O sea, claro Suscríbete Pero una cosa Tú dijiste que si no subías vídeo O sea, si no subías dos vídeos semanales ¡Ya ves! Tengo que hacer el castigo Que veréis en los próximos días Voy a coger como dos o tres comentarios Delante del vídeo Y voy a hacer un vídeo muy guapo de castigos Pero antes, como siempre se me olvidaba Toca mandar saludos Un saludo para Rudy Otro saludo para Rafa Un saludo para Yeltsin Y un saludo para Goyo Y ahora sí, chavales Por aquí me despido Nos vamos a comer Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!